Y muy bien chicos y chicas sean bienvenidos al juego de dibuja para ganar amigos en el nivel 597 Osea ya hemos avanzado mas de 500 niveles, ni yo me lo creo, ya vamos a llegar al 1000 Y como pueden ver hay un microondas, esto es un microondas y tenemos que aprender como funciona, eso es lo que nos pregunta Así que amigos, si no sabes como funciona un microondas, quédate y deja tu like, mínimo 30.000 likes porque mira El microondas nada mas enciende, o le damos click o, ah, what, tenemos que ver que es lo que hay dentro del microondas Y es un dragón con un pollo asado, pero de donde salió eso, ah miren, aladino, llama la atención de la chica Como podemos llamar la atención de la chica, un experto como Bumi que devora chicas Me va a decir cual es la respuesta amigos, a ver le voy a dar a borrar, le borro algo, ah mira, mira, mira ¿Qué? Que en vez de la alfombra mágica es una tarjeta, osea la estamos llamando la atención con dinero men Que pedo loco, a ver elimina el exceso, aquí tenemos que borrar un planeta que no está y no es parte de esto Creo que este es el planeta que no está, no, espérate, cual planeta, este planeta no va aquí ¿Cuál planeta no va aquí chicos? Este, este planeta no está en el sistema solar amigo y tenemos que borrarlo Arregla la manicura, vale, hay que borrarla no, no, ahí, a ver, ahí mira, ahí queda perfecto No, como le borramos la manicura bro, es que si le borro todo me dice que no ¿Qué le tengo que arreglar? Ahí no, tampoco, ahí, ahí está, excelente, ¿vieron? Me quedó perfecto mi dedo bro, bien guapetón Salva a los turistas, ¿cómo salvamos a los turistas? Pues hay que demostrarles que esto es un submarino nada más, ¿no? Es un submarino, no es un monstruo, ustedes pensaban que era un monstruo, no, yo siempre supe que era el submarino Oh, pero tantos tatuajes que tiene este compa, hay que borrar todos los tatuajes amigo Excelente, mira, ay no, estos son tatuajes, los otros no son tatuajes, es un traje de baño amigo Perfecto, asústalos, vamos a asustarlo con el pollo asado, se van a quedar así, gallinas Ay no, pobrecito, me ayuda a levantar el coche Ah, a lavar el coche, eh, pues lo lavamos, mira Ah, pero hay que eliminar esto porque, sí, se estaban haciendo caca arriba del auto, chicos Dama, doma a la serpiente Oye, que no sé leer, chicos, es dama y es doma ¿Cómo domamos a la serpiente, amigos? Creo que no es con una trompeta, es con una flauta, ¿verdad? Ahí está, chicos, ¿es verdad de eso? La verdad no sé, ¿eh? Que las serpientes son domadas por flautas, ni idea Peina las cejas, uh, ven Ah, si tengo las cejas yo, chicos, tengo uniceja Vamos a dejarle bien, mira, ahí está, le hicimos dos cejas Pero las tiene muy grandes igualmente, o sea Tiene que depilarse las cejas, amigos Salva a los turistas Ah, ¿cómo lo salvamos, amigo? Es un monstruo, ¿qué clase de monstruo es ese, brody? Parece una isla Hazle feliz, ay, pobrecito Pobrecito, Pedro pica piedras Hay que hacer la misma figura, ¿no? ¿Cómo hago la misma figura, cracks? Hay que borrar la imaginación, ok, ¿qué podemos borrar? Ah, ¿qué? ¿qué pelo? Era un bebé, chicos, ay, a bu, 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 bu A ver, ¿por dónde nos vamos? Izquierda o derecha Obviamente, por la izquierda Pero, ¿podemos eliminar esto? Ah, espérate, por acá, por acá nos vamos ¡Eso, amigo! ¡Excelente! Hazlo bien Tenemos que llegar al 100 ¿Cómo le hacemos para llegar al 100, amigo? A ver, pero hay que borrar esto, mira Excelente ¿Y ahora qué hay que borrar? Esto, para llegar a ser el máximo, ven, que es 10 Excelente Arregla el casete ¿Cómo arreglamos el casete? Cortamos esto, ¿no? Muy bien, chicos Tengo el crack, consigue el oro ¡Uy, ¿cómo llego al oro, crack? Camino así, mira, 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 eso ¡Sacamos oro! ¡Súbete a la valla! Uy, no, pero ¿cómo me subo a la valla, bro? ¿Cómo nos subimos a la valla? ¿Eliminamos a la niña? Ah, por aquí abajo, mira ¡Eso! El gordito, ¿qué le pasó? Ayuda al elefante a volar Mira, no pesa nada O... Ah, con el ratón No, tampoco Que pese nada, ¿viste? Que pese cero Y sale volando Porque antes no funcionó, no sé Enciende la luz Ahí está, mira Encendemos la luz Excelente, chicos Ay, qué bonito Para que lea el pececito Los pececitos leen Pues ya lo ven Mira la radiografía Vamos a ver ¡Uy, tiene un gusano dentro! El doctor lo descubrió Ve a la moda ¿Cómo vamos a ir a la moda? Mira, mira Esto sí es moda, cracks Esto sí es moda Bueno, la verdad Se ve muy raro eso Levanta la carga ¿Cómo levantamos la carga, crack? ¿Borramos aquí o qué? No sé, chicos ¿Cómo levantar la carga? Bueno No sabía Pero era así ¡Namás! Para recogerlo Ay, estoy bien menso, chicos ¿Por qué no hay agua? ¿Qué? Porque el niño No entendí Pero, ah, porque el niño Estaba apretando la manguera Vale, ya lo entiendo ¿Encuentra el ladrón? Pues aquí está ¡Oh, santa es el ladrón, amigo! ¡Oh, era el ladrón realmente! ¿Ves? No era santa Vale, lo encontramos Excelente, chicos Juega al voleybol ¿Cómo cae el voleybol? ¿No hay pelota aquí? ¿Cómo vamos a jugar al voleybol? ¿Con la cabeza? Con la cabeza, ya lo vi Ya lo vi, amigo Ay, sí, no Con la cabeza debe ser, chicos Mira, mira Lo sabía Ah, viste No, ya sabía un crack ¿Dónde está el error? ¿Qué son las 12? ¿O el error? Ah, este es el error Porque, sí Debe ser una carriola de estas ¡Excelente, amigo! Es una calabaza Repártelos equitativamente Esto ya lo había hecho una vez Excelente, muy fácil ¡Ay, pobrecito! ¡Ven, qué bonito el caracol! Ven, ayuda al caracol a moverse ¿Qué es esto con un gusano? ¿What the fuck? ¿Cómo le ayudamos a moverse, chicos? Quitando esto Quitando esto Poniendo al gusano, ¿no? No sé la verdad No entiendo Si la quitamos el caparazón al este No, tampoco Me aparece que tengo que borrar al caracolito Y yo borraba todo Menos eso ¿What? Así va más rápido Vale ¿Qué está haciendo? ¿Está lavando la ropa o qué? Ah, ¿what? Estaba el dinero ahí guardado ¿Quién construyó? La casa del nido El de Pinocho ¿Es en serio? Pinocho, ¿dónde estaba, bro? ¿Quién juega de portero? Oh, mira Bueno, no le puedo quitar la... Tengo que quitarle todo A ver Oh, es Jason, man Anima al equipo ¿Cómo lo animamos? ¿Con esto? ¿Y esto qué? De los colores Encuentre el fuego ¿Cómo encuentro el fuego? ¿Alguien sabe, cracks? Nada más con un palito, ¿no? No sé Ven, que le estoy dando click aquí todo el rato Porque... Ahí está ¡Excelente! ¡Oh, no le hicimos el fuego! ¿Quién vive en el iglubo de un pingüino? Ven No, al señor Que le dio frío ¿Dónde vienen las copas de nieve? Pos del osito Chicos Ay, qué tierno ¡Cúbrelo! ¿Cómo lo cubrimos, loco? ¿Y esto qué? ¡Salva al fan! ¿Cómo salvamos al fan, amigo? Ah, mira Sí, con la ropa de... Claro, del equipo Si no, ¿cómo? Envió una señal de socorro ¿Cómo envío la señal de socorro? Ah, que no hay wifi No hay wifi, amigo Tengo que hacer el símbolo del wifi Ahí, mira Ahí Aquí tiene que haber wifi ¡Mira, ahí ahora hay wifi en el agua, men! ¿Quién está soñando? Oh Se está soñando con ese guapetón Saca una radiografía A ver Oh, tiene mariposas en el estómago Está enamorado ¿Quién no pasará por seguridad? La señora Yo pensé que era el... Ah, no ¡Ah, sí, mira! La señora tiene un arma en el pelo Ayúdalos a besarse Oh, mira, mira, mira ¡Oh, qué bonito! Crack Se besaron Los enamorados Encuentra la salida del perro Este está, mira Ahí ¡Guau! Bien fácil Encuentra la botella del agua Aquí está la botella, ¿no? ¡Oh, un genio que le va a dar el agua! ¡Qué bonito, chicos! Lava los platos Ah ¿Y qué lava los platos ese? ¿Qué se hizo, men? ¿Un mamut? Ni idea ¿Qué sandía elegirá? Elegirá la sandía... ¿Cuál sandía, loco? Ah, pero la sandía de la señora ¡Qué pedo! ¿Qué se hizo? Búscale comida A ver Aquí está, ¿no? ¡Buah! Tiene un montón de comida, loco Pensaban que iba a tocar la batería No, iba a comer, men Ha crecido Ha crecido y pues ya no puede beber esto, ¿no? O quizás Tengo que hacerlo de bebé No sé, no sé, no sé Sin esto, mira Que sea un vaso con agua ¡Eso, chicos! ¡Excelente! ¿Qué es lo que lleva? Lleva ¿What? Lleva un montón de cosas raras, men Desatasca el inodoro ¿Vale? Aquí, mira Aquí, aquí, aquí ¡Excelente, chicos! Muy bien ¿Dónde está el error? En la nariz, ¿no? ¡Es el Grinch, amigos! ¡Wow! Elimina el exceso Está muy larga la cola, ¿no? Creo que la cola tiene que estar hasta aquí nomás Mira, hasta aquí ¿No debe tener cola o no sé? ¿Cuál es el exceso, loco? ¿Cuál es el exceso? Esto, mira Aquí Tampoco ¡Ay, mira! Ahí lo dejé sin cola Pobrecito, loco ¡Salva a la chica! ¡Ay, no! ¿Cómo la salvamos, cracks? ¡Ah, que se atoró esto! Se atoró entonces ¿Cómo la salvamos, men? No, ahí la vamos Ahí va a morir, chicos ¡Ah! ¡Oh, bueno! Bueno Sí, sí, sí Se salva, se salva Llega a la casa Así, ¿no? O al otro lado Ahí está Eso, para que lleguemos con el viento ¿Quién atrapa al pez? ¿Quién atrapa al pez? ¡Oh, es un gato! Un gato del mal, amigo ¡Qué mentira! ¿Quién controla a los muñecos? Vamos a ver ¿Quién los controla? ¿Qué es esto? ¡Los controla una cabra, chicos! Preven la eyección ¿La eyección? Ah, que está viendo una foto Ah, se está sacando una foto Encuentra un lugar para patinar ¿Dónde patinamos aquí, loco? ¿Un lugar para patinar? ¿Es en serio? Ah, ya lo entiendo Mira, mira, mira Aquí para patinar Para que se tire con la patineta Y así, mira, mira ¡Ah! En la luna, men Encuentra el pato Aquí está el pato, ¿no? ¡Eso, chicos! ¿Quién es realmente? Es un mimo, cracks Es un mimo, no es un payaso, amigos Lo encontramos ¿Quién lo tiene más grande? ¿Quién tiene más grande? ¿Qué son iguales las señoras? ¿What the fuck? Ah, ¿qué? ¿Es en serio? ¿Quién tiene el brasier más grande? Encuentra un objetivo para el pájaro El objetivo, mira, aquí está Objetivo para el pájaro Pobre señor, chicos Envía la carta ¿Cuál carta, cracks? Esta carta la tenemos que enviar Pero... Ah, ya Y para enviar la carta Tenemos que estar así, ¿no? ¿O cómo? No entiendo Ah, mira, ahí está Vale, vale, vale Hay que darle un sobre a la carta Que ha atrapado Atrapó a un dinosaurio Ven, no te lo creo ¿Qué está haciendo? Está empujando al coche con su bebé, amigos Eso, loco Encuentra el tambor El tambor Es este, mira, lo encontré De una, chicos Qué crack Gata una broma al cliente Vale, una broma ¿What the fuck? El asiento, men Cepilla el pelo A ver, ¿cómo lo cepillamos a este pelo? Si no tiene pelo, men ¿Cómo? No hay que cepillar nada, ¿no? Cepilla el pelo, dice, bro Ah, vale Porque solo tiene pelo ahí a los lados Entonces ahí ¿Qué es esto, men? ¿Cómo flota el fantasma? ¿Cómo flota? Porque es un globo, amigo Lo descubrimos Qué crack el de go ¿A quién está? Está escondiendo Está escondiendo A los pajaritos Ayuda para sacar una selfie Ah, mira, ahí está Ah, wow Sálvalos del toro ¿Cómo lo salvo del toro? Es una edad mágica No es un superhéroe Asusta al niño What? Tremendo monstruo, men What the fuck, loco Comete a los fantasmas Ah, sí, mira, mira Pac-Man, eso Pip, pip, pip Excelente ¿Qué hay bajo el vestido? Un gato, men Un gatito haciendo ejercicio, cracks ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? What, ¿y esto qué es? ¿Qué clase de monstruo es ese? Ni idea, chicos Haz que salga Es el payaso Eat, amigo Ah, pero ¿cómo lo sacamos? Con el dinero Sale buscando dinero Hincha la pelota ¿Cómo hinchamos la pelota, chicos? A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos un bombín Y este es un bombín, ¿o no? ¿Cuál es el bombín? Hay que borrar esto, se supone Y es el bombín Y ahí está Ah, no lo entendía, chicos Quita las botas Quitate las botas What? Ah, qué riondo, chicos Prepárate para irte a la cama Vale Esto una vez lo hice, me acuerdo Mira, excelente, chicos Enciende la televisión Oh Casi veía en televisión Elimina el exceso ¿Cuál es el exceso? Creo que el exceso es esto, ¿no? ¿Cuál es el exceso, cracks? Ah, ya lo vi, ya lo vi El exceso es esto Ahí está, amigo Equilibra la balanza Hay que quitarle la... No, ¿cómo equilibra la balanza, chicos? Hay que quitarle la galleta, ¿no? Ah, tengo que borrar a ambos, seguro Fijo, ¿no? Eso, chicos Yo pensando un montón de cosas Y nada más era eso Arréglalo Que hay que arreglar, cracks Ah, para que vaya a la playa Obvio tenía... ¿Cómo iba a andar así con ropa de frío En el verano? Desbloquea la constrase... La constrase... La constraseña ¿Por qué digo constraseña? ¿Cuál es la constraseña? La constraseña, locos Ah, mira No tenía contraseña Y listo, la ponemos No entendí mucho Haz que el teléfono vuele Ah, pues ahí Oh Estamos en el universo, amigo En el espacio, en el espacio Salva a la hormiga Ay, no, pobre hormiga, chicos Eso no se hace, cracks No, 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 no Ah, mira ¿Y esto qué es? Ah, mira Se transformó con el... Ay, chicos Con la química ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó Consigue el bote ¿Cómo conseguimos el bote, cracks? Necesitamos el 7, ¿verdad? Ah, no, mira Ahí le borramos Y ahora sí Obtenemos el dinero Este también lo hicimos una vez, chicos El de conseguir la billota Bien fácil Ay, mira el gatito Que le llegue el amor, ¿no es cierto? Ay, sí, mira Le llega la felicidad Encuentra a su amiga Ah, mira Su amiga es un tiburón ¿Es en serio? Elimina el exceso El exceso Ah, mira, el exceso Porque esto es una tabla de surf, amigo Mira, wow Salva al cohete Ah, tenemos que dejar limpio el cohete, amigo Para que esté bien bonito Ay, no ¿Cómo lo salvamos al cohete? Ah, porque todavía le falta el fuego del otro lado Vale, ahí mira Se estaba quemando, pero ya no Ahí está ¡Excelente, amigos! Encuentra la pastilla Creo que estas son pastillas, ¿o no? Sí Esa es la pastilla, mi crack Encuentra la copa La copa ¿Cuál es la copa, cracks? ¿Qué se refiere con la copa? Ah, es una copa What the fuck? Haz que se parezcan Esto sí también lo hicimos una vez, chicos Nada más ahí y ya se parecen Haz una herradura ¿Cómo hacemos una herradura, chicos? Una herradura Ahí Vale, nada más hay que cortar esto así ¡Así era, amigo! ¡Lo logramos! ¿Qué te depara en el futuro? Ahora vamos a saber ¿Qué le pasa a Degoboom en el futuro, amigos? ¿Qué va a pasar? Ah, que le voy a dar click a siguiente ¡Buena, crack! Bueno, deja tu like, amigo mío Suscríbete al canal para más Degoboom Y más juegos de Borra para Ganar Y nos vemos en el próximo video Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Gracias!